Así es, y cada vez que Dios nos permite vida, salud, energía, voluntad para ser intermediarios y que la ayuda pueda llegar, porque aquí está la ayuda, la que el presidente ha diseñado para el pueblo hondureño, para los hogares afectados, aquí está llegando a nuestro departamento y está llegando a nuestro municipio. Hoy 70 familias entre Calpules y unas comunidades del alrededor también de este sector llevan un kit humanitario. Mañana a partir de las 8 entregamos a también comunidades como San Lorenzo, San Marcos, Santa Bárbara, Tejera, Del Carril, San José, Coyoles, Aldea, Subtrasco, igual que algunos barrios y colonias del casco urbano, del Vallabajo, vienen también de Carvajales, de Juncal, vienen de Tepusteca, de Bálsamo, Nuevo Méndez, San Francisco y una cantidad de familias afectadas que también mañana se les entrega a partir de las 8 de la mañana. Entonces, felices con Dios porque, repito, la alegría que tiene esta madre de familia es mi alegría, es mi satisfacción, es mi motivación, porque nosotros en estos cargos vivimos también de eso, de motivarnos porque hacemos posible que la ayuda llegue a otras familias, a otras personas que más necesitan y que realmente han estado por años esperando un apoyo del gobierno y que hoy el presidente dice presente. ¿No están solos? Esa expresión mágica que el presidente sacó después de una crisis que este país tuvo, porque estar en una pandemia como la que hemos estado y nos vienen dos huracanes en forma simultánea, eso no le ha pasado a un país fácilmente y Honduras lo ha vivido. Honduras vivió dos huracanes de alto nivel, de gran destrucción y con una pandemia enfrente y hoy vemos un presidente que se ha movido, que ha gestionado, que ha logrado diseñar el apoyo y que esa expresión no es tan solo, se está haciendo uso completamente de ella y la estamos respaldando como gobierno y estamos aquí en este momento atendiendo a las familias más humildes de Calpules y otras comunidades del sector. Muchas gracias, muy alegre de poder compartir en la comunidad de Calpules Aldea este enorme beneficio para las personas que más necesitan. Yo quiero agradecer al gobierno del presidente Hernández, a la primera dama, a la ministra Zoyla Cruz, al gobernador por su destacada gestión, igualmente a una persona, Maure Melende, que es vecina de Calpules, que se ha forjado también, que se ha fajado para que pueda venir también este beneficio a Calpules Aldea. Qué alegría que estas personas humildes reciban un beneficio de parte del gobierno del presidente y que de alguna manera servirá para que su vida pueda cambiar de ahora en adelante con este kit que sin duda va a llegar a su casa y va a dormir mejor y va a tener estufa y otros enseres domésticos que va a servir como paliativo para mejorar la calidad de vida. Hoy estamos aquí, acabamos de estar en otros sectores, en Progreso, en El Negrito, dando estos beneficios a la población. Creo que la labor del gobierno es diversificada. Hace poco estuvo en la saga el presidente ayudando a los productores y así sucesivamente cuando vemos una enorme cantidad de beneficios que caen a las personas y esto ayuda a mejorar a las familias que más necesitan. Así es, estoy muy orgullosa de estar en mi aldea, Calpules. Yo creo que es el momento de que nosotros podíamos ayudar, ¿verdad? Así que por eso en este momento hemos gestionado a través de la ministra Soyla Cruz para que este beneficio pueda llegar a la comunidad de Calpules. También con el apoyo del gobernador y el diputado Milton Puerto, que son gestores de este departamento y que por lo tanto, ¿verdad? La verdad debemos agradecer por este espacio que tenemos ahorita en el gobierno para poder ayudar a nuestra gente. Es la primera vez en la historia que Calpules Aldea recibe un beneficio de parte del gobierno de la República. Gracias a Dios por todo, por las bendiciones que Dios nos da primeramente y por todo estamos bendecidos. Gracias al señor y al presidente que nos ha ayudado. Gracias al señor por todo. ¿Nunca perdieron la esperanza? ¿Nunca perdieron la fe ustedes? No, no hemos perdido la esperanza. Gracias a Dios por todo. ¿Originaria de Calpules Aldea? Sí, de Calpules Aldea. Muy contenta, ¿verdad? Sí, estamos contentos, gracias a Dios. No, que muchas gracias porque este beneficio no solo es para la gente que es del partido, sino que es para mucha gente que tenemos necesidades y le agradecemos. El primer requisito obviamente es tener la necesidad y luego ser golpeado precisamente por esta. Sí, sí, porque no creo a la gente que solo es porque somos del partido, sino que aquí habemos de todos los partidos. Así como se ha aportado y que siguen aportando más, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos son los que viven ahí en su casa? O sea que, ¿cómo le digo? Vimos con algunos ocho. ¿Unos ocho? Sí, o sea que solo yo tengo diez. Compañeros, hasta Estudios Centrales con las imágenes o la exposición de esta gráfica de Erick Francisco Llanes. Yo soy Carlos Javier Espinosa, regresamos a Estudios Centrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!